Hola, el video del día de hoy les traigo mi scraproom tour que es algo que me llevan pidiendo desde hace mucho tiempo entonces vamos a comenzar Ok niñas, este es mi scraproom, ahorita estoy parada en mi puerta cuando entras, esto es lo que ves aquí está mi closet, mi cama en donde tengo pues ahí mis peluches y luego están mis buros que se supone que deberían estar al lado de la cama y tengo mi cameo y mi impresora, acá tengo este mueblecito en donde tengo la televisión por aquí tengo este, pues era un cuadro que decoraba antes mi casa pero lo que hice fue pintarlo de blanco y usarlo como pizarrón yo tenía un pizarrón pero no sé dónde quedó entonces por eso decidí hacer esto y pues como tiene el marquito decorado siento que se ve muy lindo y luego acá está mi ventana, tengo mi carrito de Ikea, mi escritorio y mi mueblecito de celo blanco Ok, voy a comenzar por el closet y aquí en estas puertas tengo una maleta que tiene muchos cardstocks de colores en diferentes tamaños y tengo muchos chipboards que uso para hacer estructuras pero eso no se los voy a enseñar porque ahí también tengo ropa entonces es un desastre Ok, voy a comenzar con la parte de mi closet aquí está mi closet, aquí se cierra esto y pues ahí tengo como mochilas y bolsas y estos tres cajoncitos que es en donde realmente tengo cositas de scrap que en ese último pues también tengo como cositas para la escuela entonces voy a comenzar enseñándoles estos tres Ok, en este primer peldaño tengo esta cajita que trae cositas como variadas que realmente pues no necesito pero pues la caja la tengo aquí por si se me llega a ofrecer entonces pues aquí la pongo y luego tengo esta cajita que es de plástico que tiene foamies y tiene stickers este que casi no uso y que pienso regalar en intercambios Ok, les voy a mostrar lo que tengo en esta cajita es de la marca Creative Options es verde con morado y rosa y aquí tengo, bueno es estas que se suben así aquí tengo muchos stickers y pinturas extras que pues estas pinturas son como más chafitas las que tengo en el carrito están pues son pinturas acrílicas, son de mejor calidad y aquí tengo muchos stickers que no he usado que no sé si voy a usar y también tengo muchos stickers extras este que tengo dos veces o así para regalar en intercambios que hace mucho que no hago intercambios entonces sí y aquí tengo mis foamies que antes los usaba mucho, ya no los uso pero aquí están aquí tengo los que tienen glitter y acá tengo los demás entonces sí, ahí tengo unas pinturas moradas porque el morado no es un color que use mucho entonces pues lo tengo aquí tengo estas hojitas que son tamaño oficio y no sé si pueden ver pero son esas que tienen como líneas perforadas para que se doble como en críptico y entonces aquí tengo muchas de estas que esas realmente pues casi no las uso pero igual aquí las tengo y aquí como pueden ver tengo álbums ahí está un álbum de Halloween ese es un December Daily tengo mi vida en scrap tengo otro December Daily pues aquí tengo este diferentes mini álbum aquí tengo esta cosita que gira que es donde tengo mis tijeras de formas y las que más uso las tengo en mi escritorio después se los voy a enseñar por ahí tengo mi Smashbook y tengo mis opalinas vean aquí tengo repuestos de mis opalinas que esta es la opalina que yo uso de 225 gramos de esta marca y también tengo mi papel de sticker tengo por ahí también hojas este de color así pues normalitas tengo por ahí foamies que son como las hojas enteras que tengo vean aquí están como los foamies tengo hojas completas de foamie normal y amantado y también tengo aquí algunos scraps luego por aquí tengo estas tres carpetas que una literalmente está nueva tiene así las hojas completitas que es la morada la azul este la usé para un fue como un Smashbook que hice y mi intento de Project Life y esa otra está vacía nada más tiene como fundas plásticas y básicamente eso es todo lo que tengo en este primer cajón en este segundo peldaño tengo más mini álbums que los que siguen a Paige Evans han visto como unas canastitas en donde tiene ya como todos sus mini álbums y es algo que me gustaría tener a mí pero realmente no tengo en donde poner una canasta con mini álbums entonces por el momento están aquí igual en algún futuro pues espero tener esa canastita este aquí tengo un álbum de un viaje ruidoso que hice que me falta hacer la estructura aquí tengo más mini álbums el de mayo este que le hice a mi hermano que me falta terminarlo le faltan unas cositas este que les grabé todo el proceso es con el que participé para el equipo de diseño de Scrap Tools que los que no saben me quedé pero pasaron ciertas situaciones que ya igual después les compartiré y se me perdieron todos los videos de mi computadora porque se descompuso el disco duro entonces pues ya no se los voy a poder enseñar el tutorial completo y este es un December Daily creo que este es del año antepasado y igual lo tenía en la canastita azul pero de este ya hice la estructura y así me quedo igual este tengo pendiente de enseñarles ya todo terminado aquí tengo esta cajita que me regalaron mi tía en un cumpleaños que venía con una pulsera que perdí la pulsera me dolió mucho porque pues era una pulsera pues súper linda y me la regaló por mis 15 años y todo y la perdí pero pues aquí está la cajita tengo por aquí este otro que es un dispensador de estos frijolitos de dulce que pues está vacío y tengo este otro que es un dispensador de chicles tengo por aquí esta maletita en donde tengo mi álbum de Disney que igual perdí los videos de Disney perdí este tutorial que lo vi en otro Facebook pero yo adapté las medidas para que ocupiera un álbum de 6 por 8 pulgadas y pues igual les digo pues perdí todo ese contenido pero igual aquí está y tengo por aquí estas tres botecitos con lentejuelas que casi ya no ocupo por eso las tengo aquí y ahí como pueden ver tengo más cositas aquí tengo ese es un álbum que le estoy haciendo a mi sobrina por su primer año de vida y ya cumplió el año desde marzo y todavía no lo termino ese son mis Traveler's Notebook que pues lo tengo ahí en esa cajita porque aún no tengo como el forro no lo he hecho y no lo he comprado ese blanco es un mini álbum que acabo de terminar que es de la crop este que hubo en marzo aquí en Chihuahua tengo más repuestos ahí pueden ver este para para los álbums estos tengo un álbum de repuesto tengo esa agenda que nunca usé ese que es mi álbum de los 15 años que igual les grabé todo el proceso hoy también se me borró y ese que es mi Project Life del 2018 creo y luego ahí tengo una cajita de Project Life este vacía y ese otro que también es un álbum se los voy a enseñar que vean este este es un kit que compré que venían ay se movió que tenía tarjetitas de Project Life y trae el álbum 6x8 igual entonces aquí lo tengo para cuando lo necesite ok este es el último peldaño el de más abajo por eso está un poquito más oscuro y aquí tengo esta cajita este que pues es donde venían creo que unos desayunos esos que puedes comprar para regalar y así y estas cajitas en donde aquí por el momento estoy organizando como los diecots de algunas colecciones digitales porque ya no me caben en donde los tengo organizados y la verdad es que no sabía qué más poner aquí aquí pueden ver tengo como diecots este de las colecciones digitales que tengo y también tengo algunos cortes este con la cameo y así diferentes cositas que si ustedes saben qué otro uso le puedo dar a estas cajitas este me gustaría que me lo pusieran en los comentarios porque realmente pues tengo bastantes y siento que no le estoy dando un buen uso y por aquí tengo este organizador que es como de estos de tres y aquí tengo pues diferentes cositas tengo como papeles este bolsas de papel craft blondas tengo los instructivos de de mis herramientas de de las tablitas de corte de la máquina de coser de la big bite tengo aquí este pues más bolsitas como de celofán y en la parte de atrás realmente tengo más bien cosas como de la escuela vean bueno aquí tengo esta bolsota llena de de bolsas de papel craft y allá tengo más bien como cosas de la escuela tengo pues como de esas tarjetitas para hacer apuntes ahí tengo un confeti que mi mamá lo iba a tirar y pues le dije que no lo tirara igual no sé qué hacer con él tengo estas duct tapes que antes compraba estas porque no encontraba washi tape y ahora tengo muchas y no las uso tengo por ahí algunos botecitos de pintura en spray y por aquí tengo esta cajita que es un baúl súper lindo en donde tengo muchas cositas de scrap como pueden ver tengo muchos regalitos que me han dado tengo este los los sobres en donde me han dado este intercambios tengo todos regalitos y luego también tengo por aquí algunos mini álbums que yo he hecho que pues aún no tienen fotografías y que están aquí pues para usarlos les digo no lo puedo sacar porque la verdad es que está como súper bien acomodado porque ya no me cabe nada más entonces aquí tengo esto que igual este baúl me gusta mucho este y me gustaría pues tenerlo en algún otro lugar pero les digo que ya no me cabe nada entonces pues por lo pronto lo tengo ahí voy a continuar con esta parte que es en donde está mi cama y por aquí tengo mis dos buros que se supone que debería de ir uno por cada lado pero pues esta es la manera en que mejor queda acomodado mi cuarto por eso es que así lo tengo y aquí tengo mi cameo y tengo mi impresora que me han preguntado mucho sobre mi impresora es una Epson L310 y es de estas que pues tú le vas metiendo por ahí la tinta y la verdad es que me dura muchísimo la verdad es que me super encanta al principio si tienes como que agarrarle la onda porque pues es diferente a la que tenía pero ya una vez como sabes todo lo de las configuraciones y que tienes que usar con cada tipo de papel la verdad es que está super super bien entonces les voy a enseñar estos dos buros que tienen dos cajones cada uno bueno el primero la verdad es que es más bien como de cosas electrónicos tengo cables y así y en la segunda estoy guardando por el momento aquí esta computadora que es de mi abuelo que me la prestó porque como les digo pues la mía se descompuso entonces en la que compro una pues aquí estoy guardando esta ok también tengo por aquí pues el cargador y tengo estos lentes que son pues para la realidad virtual o no sé cómo se llama que igual aquí está aquí lo tengo porque ya no me cabe acá arriba y aquí tengo este como los las piedritas estas para hacer pulseras tengo como estas cositas que ya no me acuerdo cómo se llaman las cuentas vean aquí tengo muchísimas de diferentes colores y tamaños porque antes hacía muchas pulseras entonces pues aquí las tengo después en este otro cajoncito que es donde tengo la impresora tengo toda mi memorabilia tengo todos mis recuerditos de los viajes que he hecho aquí los tengo separados como en bolsitas de papel aquí tengo lo de Disney del 2019 aquí tengo estas son fotos extras que imprimí y nunca usé y pues aquí tengo diferentes viajes tengo estas cositas que son de mi letrero de firmas de mis 15 años que esos corazoncitos no los metí entonces pues ya no puedo meterlos porque ya ya los sellaron entonces aquí los tengo tengo aquí como imanes de lugares que he ido porque quiero empezar a coleccionar imanes y el cajoncito de abajo este es el cajón más desastroso creo que tengo este la verdad intenté acomodarlo muchas veces y esto es lo mejor que pude hacer con él porque realmente aquí tengo cosas que casi no uso pero que no quiero tirar ¿saben? entonces por ejemplo tengo estos espirales de cuadernos tengo esta caja tengo esta otra caja que como les puedo contar tengo miles de cajas para organizar cosas extra que pues realmente no utilizo pero igual no quiero tirar tengo aquí como un pizarroncito tengo pastas de cuadernos tengo estas cajitas que de estas tengo muchísimas y luego por acá tengo más cajitas tengo estas cositas esos aritos que también con eso participé en el equipo de diseño de scrap tools y pues ahí tengo algunos extra pero les digo este cajón es mi cajón desastre que antes tenía como tres cajones desastre y pues logré bajarlo a uno y pues es lo mejor que puedo hacer voy a continuar con este mueblecito que como aquí les había dicho tengo mi pizarroncito que hice con un cuadro y ahí tengo como algunas cositas que tengo que hacer ahí está grabada el scrap room tour este y pues ese es el mueblecito que les voy a enseñar a continuación ok ese es el primer cajoncito que antes este era mi cajón favorito porque aquí guardaba todo lo que ahora guardo en el carrito este que se mueve que es como el de Ikea en ese ahora guardo como todas mis cosas favoritas y lo que más uso pero antes las guardaba aquí antes aquí tenía mis papeles 6x6 mis tarjetitas de Project Life mis washi tapes y todas esas cositas antes de que comprara el otro carrito pero ahora lo que hice fue poner pues cositas como de escritura por ejemplo aquí tengo plumas allá tengo lápices plumas de colores esos son este colores de madera aquí tengo marcadores tengo los estabilo tengo sharpies por acá tengo como grapas y cositas de metal aquí tengo mis post-its que tengo demasiados post-its y pues casi no los uso tengo de estas tintas que compran como en las papelerías de aquí de México aquí tengo todo mi mi glitter que los tengo en estos huevitos de huevos kinder por allá tengo ese bote como de cosas que no sé en dónde poner aquí tengo esta cajita que es de un spinner y aquí tengo charms y tengo las anillas para hacer mini álbums tengo tapes tengo esa cajita que tiene como repuestos de cuchillas para la cizalla que tenía antes este aquí tengo la grapadora que intenté pintarla de dorado pero se le cayó la pintura entonces está muy fea tengo este plumas negras por aquí tengo clips borradores ahí en esta cajita rosa también tengo post-its pero son este post-its como de diferentes tamaños más chiquitos por aquí tengo este botecito que tiene algunas cositas de mix para hacer mix en media que pues casi no uso porque casi no hago mix en media ahí tengo esa botecito negro tengo pintura para pizarrón este de gis y luego tengo repuestos de tinta para mi impresora y aquí tengo este glue dots tengo unos M&M's tengo repuestos de tacky glue más repuestos de tinta ese botecito de glitter y foamy adhesivo en este siguiente cajón tengo cajas básicamente todas estas son cajas vacías para organizar material que no ocupo y que como ya les dije anteriormente no quiero tirar entonces tengo cajitas de todo tipo de madera de cartón en corazón baldecitos este es un pizarrón de gis que antes tenía en mi escritorio pero que ya lo guardé aquí este otro borrador que igual tenía en mi escritorio y lo guardé aquí tengo listones por ahí tengo más listón porque el listón no es algo que use mucho y tengo poco entonces lo tengo aquí que no tiene nada que ver pero igual aquí lo guardo tengo más cajitas tengo lapiceras estas cajitas que uso mucho esta está nueva compré una extra no fue la mejor decisión pero la compré y ahora la tengo guardada y vacía tengo más cajas les digo aquí son cajas y en este último cajoncito está también un poquito desastroso porque tengo algunas cositas de la escuela que pues he estado sacando últimamente tengo aquí libretas tengo libros que la verdad es que están nuevos y ya no los necesito entonces pues no quiero tirarlos porque están nuevos no sé como que me dan lástima tengo igual este cuaderno y por aquí tengo más como contenedores por ejemplo tengo este que aquí es donde pongo mis kits en los que estoy trabajando por aquí tengo esta bolsita que son como los restos que me sobraron una vez que hice un October Daily aquí tengo esta cajita que es un juguete en donde venía dinero aquí ponías tú como como los billetitos aquí y aquí las moneditas y lo que hice fue poner todos mis sellos de madera porque igual no es algo que use demasiado pensaba colgarlo en la pared pero pues ya nunca lo hice entonces aquí lo tengo igual ahí abajo tengo como más cuadernos y libros ahí tengo mis libros de alemán y luego aquí tengo esta cajita en donde tengo como las cositas que me ha regalado mi hermano sus dibujos y cositas así aquí tengo más sellos de madera que igual les digo que casi no uso y tengo más libros de alemán y tengo aquí como esta cajita de plástico que igual ahí pongo a veces mis kits de scrap y abajo tengo la funda de mi computadora que tenía antes que realmente nunca la usé como funda sino que ahí guardo cosas la verdad no sé que tengo pero ahí tengo cosas ok ahora vamos a terminar con la última parte de mi cuarto que es mi parte favorita que es en donde está mi escritorio este organizador y este carrito es mi parte favorita es donde tengo las cosas que más uso y este escritorio es de IKEA me lo regalaron mis papás en navidad que igual como ya les había comentado este pues les grabé el proceso todo mientras iba organizando mi cuarto este cuando compré el mueble cuando lo armé cuando pinté el carrito miles de cosas igual les enseñé como un pequeño una pequeña vista de mi scrap room antes de empezar a organizar el escritorio que tenía antes pero igual todos estos videos se me borraron porque se me descompuso la computadora entonces pues ya no los van a poder ver pero igual les platico este es el escritorio les digo este voy a intentar dejarles el link este en la cajita de descripción voy a empezar por el carrito luego este mueblecito blanco y voy a terminar con el escritorio que es en donde tengo más decoración o la única decoración que tengo aquí tengo mi carrito y este casi siempre lo tengo afuera porque es como lo que más estoy usando entonces lo pongo aquí enfrente para tenerlo a la mano mientras estoy sentada en el escritorio más o menos así es como lo tengo hagan de cuenta que me encierro ahí en ese pedazo y pues aquí tengo como todo a la mano que es todo lo que más uso ya cuando requiero alguna otra cosa pues me paro y ya sea que lo necesite en el closet o en el mueblecito que tengo acá ok esta es la parte de abajo del carrito y esta es como está más organizada como en cajitas entonces se los voy a ir mostrando en la parte de acá tengo die cuts los die cuts que compro como les mostré en la parte de allá del closet tengo como las colecciones digitales que ya no me copieron aquí este mi plan es en algún futuro tener dos de estos carritos y que llenar una parte solo con estas cajitas porque la verdad es que me gustan mucho vean aquí tengo como mis die cuts por ejemplo aquí tengo todos mis die cuts de Chimel que son los de Glitter Girl y los de Sparkle City y generalmente los tendría en dos colecciones en dos cajitas diferentes porque son dos colecciones diferentes pero por ejemplo aquí tengo a Pink Paisley y luego por aquí tengo este esta otra cajita de Die Cuts que es de la colección de Here Plus There que les acabo de mostrar en un haul de compras entonces sí y aquí tengo este otro paquetito que igual me compré que pues ya no me cabe este para ponerlo aquí adentro entonces pues por lo pronto lo tengo por acá que igual como ya les había comentado si quieren que les grade un video en específico de mi colección de ciertas cosas por ejemplo si quieren que les muestre mi colección de Die Cuts o mi colección de Washi Taves o mi colección de papeles 6x8 no sé ustedes díganmelo y me lo dejan en los comentarios y yo se los grabo con mucho mucho gusto por aquí enfrente tengo estos rollitos este de Twine que vienen aquí algunos aquí tengo estas dos cajitas que tienen este eyelets tengo esta otra cajita que es en donde tengo mis etiquetas que estas las usaba antes muchísimo últimamente ya casi no las ocupo pero pues igual aquí las tengo aquí tengo esta cajita rosa en donde tengo mis maderitas y algunos pinzitas y algunos clips con embellecedor que pues es aquí el mejor lugar en donde los puedo guardar luego aquí tengo esta caja con washi tapes que son como los que más uso y por aquí tengo esta otra que es donde hay más washi tapes este que pues ya no me caben en la otra y que pues no uso tan seguido y aquí tengo mis hilos este tengo los hilos las hilazas de diferentes colores como ven no tengo muchas entonces aquí me quedan súper bien por acá arriba también guardo este mis color box que estas pues ahí las voy poniendo en donde quepan porque en donde tengo mis tintas pues no me caben y por acá tengo varios botecitos que iban en esta cajita pero pues decidí sacarlos para que me ocupieran más cosas y aquí tengo como lentejuelas de colores que uso más seguido estas que son como chaquiras tengo aquí pues igual más cosas como random aquí tengo botoncitos en estas dos tengo los animal dots que he hecho y aquí tengo esta cajita que me encanta que tiene lentejuelas en diferentes tonos de rosas y algunas son como transparentes y en forma de corazoncitos y la verdad es que estas me gustan mucho ok ahora vamos con el segundo cajoncito que este cajoncito lo acabo de acomodar recientemente antes aquí tenía mis pads 6x8 y 6x6 pero la verdad es que era súper súper difícil este sacarlos porque como están altitos topaban acá entonces tenía que sacarlos por el lado y pues la verdad es que batallaban mucho entonces me ocurrió bajar las tarjetitas de Project Life este al segundo cajoncito y subir los papeles al tercer al primer piso que pues es el de más arriba para este que fuera más fácil sacarlos y eso no lo había hecho porque como estoy haciendo Project Life lo que más estoy usando pues son esas tarjetitas entonces por eso las tenía arriba pero pues tiene más sentido que las tenga aquí entonces sí aquí tengo esta canastita con todas mis tarjetas de Project Life de 2x2 4x4 3x4 y 6x4 y luego en esta partecita de en medio tengo pinturas acrílicas tengo este los sprays los spray mists de Heidi Swap tengo los sellitos estos de Roller y aquí los tengo y este que es el fechador que pues ya no me ocupo aquí entonces lo tengo aquí ok entonces en la parte de atrás tengo este mis mis acuarelas que ahorita se los enseño mejor y aquí tengo esta canastita que inicialmente es menta está súper linda es del mismo color de mi carrito inicialmente la compré porque tenía planeado ahí poner mis tarjetas de Project Life aquí por el momento este pues utilicé una cajita que yo alteré que era de un perfume y aquí este no me copiaron le falta un cachito para que quepan entonces pues sí aquí la estoy usando por mientras y aquí tengo este mis tintas aquí abajo tengo las Distress Oxide ahí las pueden ver que pues nada más tengo dos tengo mis polvos de emboss y acá tengo las demás tintas las Tason la Dersamark y algunas otras que tengo por ahí acá atrás también tengo más tintas que son las de Studio G las que vienen como en cuadrito y las tengo boca abajo porque se supone que es mejor tenerlas boca abajo para que la tinta se vaya para abajo y esta es una cajita es la tapadera de las cajitas en donde vienen los audífonos y la uso como bloque de acrílico y por aquí tengo sellos tengo este otro bloque de acrílico que está más grande y más bien este lo utilizo para hacer como mezclas de pintura o poner la pintura y así y pues sí aquí tengo sellos acá tengo más sellos los de Maggie Horns y pues sí más sellos acá tengo estos que me han regalado estampados y voy a darle vuelta para enseñarles lo que tengo en la parte de atrás vean aquí tengo mis acuarelas tengo estas dos acuarelas que son las de Crayola y estas que me encantan son como brillositas están súper lindas acá están las otras pinturas y aquí tengo este sobre con mis stencils aquí tengo todos mis stencils que igual voy a estar vendiendo stencils en mi grupo de Facebook porque ya hice un grupo de Facebook igual les voy a estar hablando más de esto en videos y tengo un grupo de Facebook en donde van a ver ventas intercambios sorteos y cositas así pero ya les platicaré más adelante igual el link se los voy a dejar en la cajita de descripción por si quieren ir a unirse y pues comprar y aquí tengo también esta otra cosita que es para el emboss bueno aquí tengo como este sellito y esta foamy que es donde hago los los hoyos antes que cocía mucho con la helaza y aquí tengo este que la verdad es que no me encantó porque como que el embossing se queda pegado ahí entonces no es como tan útil pero sí aquí tengo todo esto y aquí están mis mis stencils entonces ahora sí vamos a la parte de arriba y la última parte ok este es el último cajoncito que es el de mero arriba y aquí tengo estas dos cajitas que tienen más argollitas este para hacer mini álbums ahí están las que uso más seguido de este lado tengo la fuse y la pistola de calor que después les digo en donde la tenía guardada antes y porque pues la cambio aquí aquí tengo algunos este más listones y aquí tengo todos mis pads 6x6 6x8 aquí tengo mis scraps 6x6 y acá tengo papelitos 6x8 sueltos y aquí atrás tengo estas maderitas que después les enseño porque las voy a utilizar para hacer un proyecto y ya sé cuál colección voy a ocupar después les contaré aquí tengo algunas cositas como que ya no me copiaron aquí por ejemplo están estos tags este que son como estos y me gustan mucho y así tengo varias cositas por aquí luego aquí tengo todos mis stickers como chiquitos tengo los libros estos de Tim Holtz los libros estos de American Crafts y aquí tengo todos los stickers grandes tengo este los stickers de Maggie Holmes los de Chimel tengo stickers alfabetos y muchísimos stickers más vean les muestro aquí este la verdad son bastantes tengo de Foamy de estos que son como delgaditos más de Foamy stickers todos mis stickers más pequeños y aquí están todos mis pads 6x6 6x8 y esto que les comentaba y lo que hice en la parte de atrás voy a poner este shipboard que es como súper grueso para que no se hagan como para atrás para que no se doble entonces sí esto es todo por el carrito este ahora les voy a mostrar el resto del scrapbook en este mueblecito blanco se supone que debería de estar vacío porque aquí es donde tomo las fotos para los proyectos que pues como ahora también mi escritorio es blanco pues también las tomo ahí y aquí tengo esta canastita plateada en donde tengo como cosas random tengo scraps de papel blanco scraps de foamy scraps de papel vellum de todo tipo de papeles tengo cosas para reciclar y utilizar no sé tengo como muchas cosas aquí tengo el libro que estoy leyendo en estos momentos y aquí tengo esta que tengo que acomodar porque pues no debe estar aquí y esta otra que aquí empecé a juntar los materiales que voy a utilizar para mi próximo mini álbum entonces aquí los tengo por mientras y ahora sí vamos a cada uno de estos pelañitos en los últimos dos de abajo tengo mini álbums que aquí me falta un mini álbum que es uno rosa que es el primero que llené pero este lo tengo en otro lado de la casa y pues no lo voy a mover de ahí hasta que mi mamá me diga que lo mueva porque realmente si lo pongo aquí pues ya no me van a caber las cosas que tengo entonces sí tengo ese álbum ese que es el que estoy llenando ahorita y luego por aquí tengo esta carpeta con mis scraps que ya casi no tengo scraps la verdad antes tenía muchísimos entonces aquí tengo como los que no he querido cortar porque lo que estuve haciendo es cortarlos y ponerlos este los corté en tamaño 6x4 3x4 y 4x4 para tenerlos y usarlos como tarjetas de Project Life aquí tengo este chipboard este que de estos tengo muchos y aquí lo uso para con la Fuse tengo mi tapete de corte de la Cameo tengo mi scoreboard de Wear Memory Keepers y luego por aquí tengo esta foldercito en donde tengo algunas de las cosas que tengo en venta tengo esta blonda rosa súper grande la Pixcan de la Cameo que nunca pude usar y tengo esta maderita que antes usaba con la Fuse y la usaba como tapete de corte y con muchas cosas por eso está toda pintada y fea y aquí tengo el mat que usaba antes que ya está un poquito roto pero igual no lo he querido tirar porque niñas no sé pues están caros y no lo he querido tirar porque se me hace como un dolor en el corazón entonces igual todo lo que tengo aquí antes lo tenía en el de mero abajo y igual o sea hasta que se me ocurrió moverlo para arriba porque pues batallaba mucho para sacarlo todo allá abajo y pues como esos casi no los saco está bien que estén en la parte de abajo y luego aquí tengo esta cajita en donde aquí tengo mi única hoja de chipboard 12x12 que amo y me encanta y tengo esta otra caja transparente rosita en donde tengo todos mis papeles 12x12 sueltos déjenme les enseño vean aquí abro la caja y están todos mis papeles 12x12 sueltos que me han regalado en intercambios o que yo he comprado tengo muchísimos y pues aquí los tengo que antes aquí tenía mis herramientas tenía la fuse y la pistola de calor que ahora tengo en el carrito y las otras cosas las pasé a una cajita que tengo acá que ahorita les enseño y luego si subimos aquí tengo todos mis pads 12x12 tengo aquí por acá abajo las fundas este para los layouts tengo algunos kits este 12x12 de scrapbook y tengo todos los pads y los project pads y todo esto que niñas como pueden ver ya no puedo comprar más porque si compro más ya no me va a caber y voy a estar en serios problemas y aquí tengo como todas los cardstocks que tengo 12x12 y tamaño carta el papel para fotos que es el que utilizo cardstock de colores y aquí tengo como opalinas y cosas así porque pues es muy difícil estar yendo hasta el closet o sea no es difícil ¿verdad? pero pues tendría que estarme levantando cada vez que necesito una opalina entonces pues tengo aquí un poquito y ya cuando se me acaban aquí pues las relleno de allá y aquí también tengo mi papel velu aquí arriba tengo estas dos libretitas que es la libretita en donde llevo como las notas de los pedidos esta llevo el control de mi project life y tengo esta cajita que está súper linda que creo que era para guardar como los las cucharas y los tenedores y esas cosas pero se la quité mi mamá y aquí tengo mi december daily del 2018 que igual tengo pendientes enseñarles porque les había grabado todos los procesos pero nuevamente les repito que se me borraron y luego aquí tengo este las páginas del project life que llevo que voy en el mes de marzo entonces estamos agosto me falta muchísimo voy súper atrasada pero estaba trabajando en mini álbum tengo el álbum de la primera crop y este otro mini álbum que hicimos en la segunda crop que mi plan de esta cajita era tener aquí como el proyecto en el que estaba trabajando por ejemplo si estoy trabajando en un mini álbum o sea eso tenerlo aquí pero esta caja ya se llenó entonces tendré que desocuparla para poder meter nuevas cosas ok ya por último les voy a mostrar mi escritorio como ven esa es la vista que tengo este mi cuarto da al parque de mi fraccionamiento y aquí este generalmente tengo como unos papeles de china porque como ahí siempre se la pasan niños siempre me están viendo entonces pues pongo unos papeles para que no me vean y acá arriba está mi cosita que ahí la ven ahí es donde grabo ahí cuelgo una cosita que estoy usando para grabar ahorita el scrap room pero generalmente ahí está colgada no sé si lo alcancen a ver miren ahí está colgada y aquí cuelgo la cosita que da para abajo de mi escritorio y mi persiana se rompió pero no la he querido cambiar porque las nuevas que pusieron en el cuarto de mi hermano y en el de mi mamá la cosita este palito va como por arriba va por fuera de la ventana entonces ya no me permitiría poner esa cosita que tengo ahí para poder grabar y no quiero tener que buscar una nueva manera de grabar porque así estoy muy bien entonces creo que así se va a quedar mi persiana entonces sí este por aquí tengo mi pegamento un botecito con agua en spray tengo esta cosita que me encanta que es como una bolita que tiene slime adentro y ahí está mi cinta doble cara y una cinta de foamy en relieve aquí tengo esta tacita de de mini mouse en donde tengo como una grapadora chiquita que me gusta mucho tiene es de las que grapan pequeño mi borrador de pegamento y puse aquí un poquito de tag y glue en este botecito vacío para que quedara más finito el pegamento luego aquí tengo esta taza con mis herramientas básicas plumas reglas lápices mi plegadora ahí tengo como un botecito con pinceles y cositas para mi set media y aquí tengo todas mis tijeras que como les había dicho aquí tengo las que más utilizo de estas tijeras con formas ahí está mi ipad en donde siempre veo como los videos y luego aquí tengo mi cortadora y por aquí tengo mi decoración que está esta lamparita que ahorita tengo prendida porque ahí es como un rinconcito en el que está más oscuro porque pues la ventana no alcanza a entrar bien la luz ahí tengo esas cositas que compré en office max que me gustan mucho son clips en color menta y pues ahí le puse otros que yo tenía en color rosa y en color este como doradito y son como de lego están súper padres pero la verdad no sé en dónde guardarlas porque ahí siento que no se ven tan bonitas y luego ahí tengo mi calendario que déjeme cambio la fecha listo ahora sí la fecha está bien que como ven casi no la cambió porque se me olvida entonces ahora sí estamos 24 de agosto y luego ahí tengo estos dos monitos de M&M's que me gustan mucho y luego ahí tengo ese unicornio este que alusa que a uno le compra pilas que me lo regaló este dulce scrap y luego ahí tengo esta bolita que me compró mi mami y luego tengo esta alcancía con unos con las velitas de mi pastel de mi cumpleaños 17 tengo una velita ahí que tiene como una aguja para cuando la necesite y algunas cosas que no deberían de estar ahí y luego aquí en esta parte este no tengo el escritorio pegado a la pared porque si lo pego a la pared no me alcanza tanto la ventana al usar la parte en donde grabo entonces la tengo que tener un poquito despegada para que pues este el escritorio quede más iluminado entonces ahí tengo unas cajas para enviar paquetes ahí tengo mi cuadro de los 15 años que les comentaba y aquí tengo esas carturinas que es en donde pongo a veces los fondos aquí tengo mi big bite mi máquina de coser y en la parte de abajo que aquí va a ser un poquito más oscuro tengo el pedal para la máquina de coser y tengo esta cajita que es en donde mi mami me envolvió mi regalo de 17 años entonces no la quise tirar esta súper hermosa y ahí está está vacía entonces la verdad no quiero llenarla porque si la lleno sea que nunca va a volver a estar vacía entonces ahí está por lo pronto y pues ahí ya moví mi silla para poderles enseñar lo que tengo por acá bueno por aquí está mi bote de basura que es rosita y acá abajo tengo esta caja en donde aquí antes tenía mis stickers pero los cambié porque pues ahora tengo muchos y ya no me cabían aquí y aquí lo que tengo es mi cortadora que ya casi no uso solo cuando quiero como doblar o más bien ya casi nunca la uso la verdad o sea es raro cuando la uso más bien ya sé para qué la uso ya me acordé la uso para este cortar chipboard porque la otra no la quiero usar para eso para que no se me maltrate luego tengo aquí mi tapete de corte tengo las punchboards la frame y la de alfabeto tengo esta perforadora de bordes acá tengo otras más perforadoras el librito para hacer las letras tengo por aquí este que me regalaron en la crop de chihuahua y ahí tengo mi pistola de silicón y alguna otra perforadora que igual como les comenté estas antes las tenía guardadas en la cajita rosa que está por aquí pero este en esa caja me daba muchísima flojera sacarlas entonces nunca las usaba entonces ahí pues nada más la agarro la uso y la vuelvo a aumentar ahí entonces ya les estoy dando más uso igual lo mismo me pasaba con la fuse y con la pistola de calor por eso decidí cambiarlas y bueno espero que lo hayan disfrutado igual como les comenté si quieren que les enseñe alguna colección de washi tapes de mis papeles de lo que quieran me lo pueden dejar en los comentarios yo con mucho gusto se los grabo y pues ya no les pude mostrar el proceso como iba organizando mi scrap room ni como tenía antes las cosas porque se me este descompuso mi computadora y pues perdí todos mis videos pero igual espero que les haya gustado lo que les enseñé y que les sirvan algunas de las cosas como yo organizo y que los puedan aplicar yo los veo en un próximo video bye